Música Río San Juan es una localidad de ensueños y desde las gracias panorámicas de este punto geográfico y turístico nos llega la notable influencia de este artista nativo de este rincón dominicano estamos hablando de Persio Checo Bueno, a partir de un viaje que yo realicé el año pasado a Europa yo tuve una exposición individual en París y tuve la oportunidad de visitar varios museos tanto en España como en Francia a partir de esa visita a Europa yo entiendo que mi pintura cambió muchísimo varió y ahora estoy andando dentro de los mundos abstractos yo era muy figurativo, con deslices surrealistas pero ahora estoy caminando por esos senderos del abstraccionismo donde no se le da tanta importancia a la composición sino que hay mayor fluidez y mayor espontaneidad Pintor, escultor, escritor, gestor cultural, fotógrafo Percio Checo, recrea los símbolos y signos que caracterizan a Río San Juan comarca de notables aires marinos y especies salidas de las aguas azules inmensas y silenciantes En mi obra está siempre presente mi pueblo y ahora en esta obra un poco abstracta pero con insinuaciones figurativas yo trato de utilizar pigmentos a base de tierras y ese tipo de materiales que me permiten trabajar más con el entorno donde vivo y trabajo que es Río San Juan Una muestra de su pintura abierta en la capital es como una proclama al viento una labor de años plasmada en la simple disciplina de quien se propuso recrear con su inusual perspectiva de artista el pueblo que le ha visto nacer La exposición se llama Perspectiva y reúne sus obras en una misma oportunidad y la cual nos sirve para descubrir otras facetas de la vida artística de Checo Persio Checo es un artista que ha dejado que su pueblo inunde y glorifique su propia obra la cual nos sirve María